Bienvenidos a su mundo BEMOBOR, donde la música forma parte de usted y usted forma parte de nosotros. Suscríbete, dale me gusta para llegar a la meta de los 12 millones de suscriptores. Gracias por todos esos amigos. Ya yo tengo lo que busco, contigo nada me hace falta. Tu peso me tiene enflachado, cupido cobró su cuenta. Tu amor fue depositado. Siempre te busco, mi bebé te inunda, te apartaré de la mano. Te tomaré una y otra vez, baby, ya de ti no me alejaré. Tú sumas todo lo que haré, mi resultado del amor que demostré. Contigo tengo todo, no necesito a buscar nadie más. Tú complementas mi necesidad. Tienes todo lo que busco, ya estás un poquito más. Tu lógico permite mi vida, baby. Cada día contigo se han vuelto rutinas del día a día que vivo. De ti no me alejo. El tiempo de frío es mi añejo. Todos los momentos contigo elejo. Siempre yo me siento nuevo. Cuando tú me besas, llego al cielo. Tú eres mi beba y yo soy tu bebo. Tenemos la química. Esto no es una mínima. La vaina está crítica. Mami, si aquí tú no estás. El castillo sin la reina más no vale nada. Y así me sentirías y me faltarás. Cada día contigo se han vuelto rutinas del día a día que vivo. Siempre te busco. Digo, mi bebé, de mi nunca te apartaré. De la mano te tomaré una y otra vez. Baby, ya de ti no me alejaré. Tú sumas todo lo que haré. Mi resultado del amor que demostré. Parejé con Google buscando. Y lo mejor de todo es que te encuentro. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Tus besos son intensos. Eres como la lluvia en el desierto. Y no me falta nada porque te tengo. Y si tú supieras que me gusta más a tu manera. Porque tú eres pura y sincera. Tú y yo vamos a estar juntos hasta el final de tal manera. Aunque tu papá no quiera. Cada día contigo se ha vuelto rutina del día a día que vivo. Siempre te busco. Mi bebé, de mi nunca te apartaré. De la mano te tomaré una y otra vez. Baby, ya de ti no me alejaré. Tú sumas todo lo que haré. Mi resultado del amor que demostré. Oh, 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 hey. You know all jazz, hey. Don't Pony, baby. Jeder, Jesse Music. José Miguel Bonilla. Ey. Yoan. Brillan gozaderas. Dime los chinos. Hey Chidi. Los Pony, RM. Wuh